El escritor español Rafael Barret dijo Dichoso el día en que ni la miseria ni la fortuna se hereden. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, las herencias siempre crean problemas, casi siempre crean problemas en la familia, especialmente cuando no hay mucho que heredar. Ustedes se han dado cuenta, así es la vida. Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo necesito sacarlo de ese mundo a cualquier precio y no lo puedo volver a perder. En esta vida todo el mundo tiene su propia guerra. Yo no puedo hacerme cargo de la de ella. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, doctora. Sonia, estás demandando a Delia. Explícame quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Pues mire, doctora, yo estoy aquí a demandar a esta mujer que ella invadió la casa de mi hijo y yo estoy pidiendo un desalojo de la casa porque yo tengo un hijo de 13 años que es adicto a las drogas y yo necesito sacarlo del ambiente en el que está. Me urge. Y ella, dicho por ella misma, invadió la casa de mi hijo, que es el padre de mi hijo. Ella se hizo dueña de la casa como si fuera de ella. No es tu casa. Pero un momentito. Pero es la dueña. Sí, señora. Un momentito. Ella me lo tiene que explicar. Bueno. Sonia, es la dueña. O sea, tú has verificado de que ella tiene título a esa propiedad. No, ella dice que ella lo tiene. Pero tú no lo has verificado. Eso es una tontera. Hoy en día uno se monta aquí en el internet, busca la página oficial, busca la dirección de la propiedad y puedes verificar a nombre de quién está el título de la casa y desde cuándo es dueña de esa propiedad. O sea, hay ciertas cosas en que uno se puede ayudar. Claro. Porque aquí estás demandando una cosa y no sabes ni si es la dueña. No, porque el desespero mío es que yo estoy acá y vine para acá. ¿Para acá de dónde? De Puerto Rico. De Puerto Rico. Para sacar a mi hijo del ambiente en el que está. Bueno, explícame. Aunque, antes de que... Porque todavía ni me has dicho quién es ella, ni cómo entró a la casa, ni... No, he dicho por ella para mí. Espera, darte un momentito. Primero explícame lo de tu hijo. Ok. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 27 años. Ok, tú tienes 27 años. Y tienes un hijo de 13... Sí. ...que tiene adicción a drogas. Correcto. Bueno, ¿de dónde salió el niño? ¿Dónde está el papá del niño? O sea, ustedes estaban separados. Sí, yo no supe del padre de mi hijo después que tuvo el niño. Él le puso el apellido a mi hijo, me ayudó unos meses y se desapareció. Mira, tú tienes 27 años y tu hijo tiene 13. ¿Tú tuviste a ese niño cuando tú tenías, qué, 14 años? 14 años, sí, doctora. Y no te parece que es válido explicarme eso. Sí, le explico. Pues yo tenía 14 años, me enamoré pensando, ¿verdad? Que todo uno se lo cree, la ignorancia, no tenía maldad. ¿Y de quién? Me enamoro de este hombre que es mucho mayor y él es un bichote en Puerto Rico. Él se mueve muy bien. ¿Qué edad tenía el hombre cuando tú tenías 14? Como alrededor de 35 años, por ahí. Entonces, él quedó embarazada de él. Cuando mis padres se enteran que estoy embarazada, me botan de la casa y me dicen, ya que quedaste embarazada de un hombre adulto, pues él te tiene que hacer responsable de ti. Pues, ¿qué pasa? Él le da el apellido a mi hijo, a nuestro hijo. Me ayuda por unos meses y después de dos o tres meses, él se desaparece de nuestras vidas. Y yo tuve que luchar, pero se me hizo bien difícil. Yo pasé mucho trabajo, brinqué de trabajo en trabajo. Tenía una estabilidad que, ¿verdad? No le podía dar a mi hijo. Pues llegué en un momento en que me quitan a mi niño. ¿A qué edad? A mi niño. A los 12 años me lo quitan. Cuando él tenía 12 años, te lo quita el Departamento de Niños y Familia de Puerto Rico. Correcto. Ok. Entonces, me indican que si, ¿verdad? Me lo van a quitar hasta que yo le compruebe a ellos que yo le puedo dar de verdad una vida estable a mi niño. Ok, pero ¿cuánto tiempo estuvo dentro de los hogares sustitutos? Por un año. ¿Un año? Sí. ¿Y tú alguna vez te involucraste con drogas y cuestiones así? No. Tú nunca tuviste ese problema. Lo tuyo era financiero, que no podías. Sí, lo tuyo era financiero y se me hizo bien difícil. Y por eso fue que no le pude dar la estabilidad. Ok. Correcto. Consiguió la estabilidad, me fajo, trabajando, todo, pensando en él. Lo visitaba al foster. Ajá. Pero no, no estaba raro. Y me percato que está usando drogas, que está fumando marihuana, que la está mezclando con, a ver, no, cocaína. No me quiere, o sea, él está trancado. No reconozco a mi hijo, doctora. Y me urge traerlo para acá, para la casa del padre de mi hijo. Ok, espérate. Para mi casa. Espérate, espérate un momentito. Espérate. Entonces, espérate. Durante todo ese tiempo que tú estabas, que no podías mantener al niño, y pasando trabajo, y buscando trabajo, y te votaban, etcétera, etcétera. ¿Tú no contactaste al padre del niño durante esos años de lucha? No, porque él se desapareció. Yo vine ahora para acá y me entero de esto, porque yo traté de buscar en Puerto Rico a un amigo de él, que me logró contactar y me dice, mira, la última vez que yo supe de David, del desgraciado ese, es que estaba en Miami. Pues yo decido venir acá a pedirle ayuda para ver si me puede ayudar, ya que nunca le di un centavo a nuestro hijo. Ok. Pues darle una ayuda y sacarlo del majo mundo en el que está, porque si no lo voy a perder. Ok. Y entonces, cuando llegas aquí a Miami, ¿qué descubres? Pues me entero, me tropiezo con esta mujer en la casa del padre de mi hijo, y me vengo a enterar que él había muerto ya hace más de siete años, doctora. O sea, que el hombre está muerto. Sí, el hombre está muerto. Entonces, yo tengo un hijo de él, la cual tiene su apellido. Mabelito, si tú tienes, espérate. Espérate, tú tienes un hijo reconocido de él. ¿Tú tienes el certificado de nacimiento? Sí, aquí lo tengo. Déjame verlo, por favor. Ok. Y este hombre era puertorriqueño. Sí. Ajá, perfecto. Entonces, vuelve a tu podio. Ajá, entonces, este señor era puertorriqueño, o sea, que este señor recibía social security, seguro social. O sea, que el nene tiene derecho a recibir el seguro social del padre hasta que el nene sea adulto, 19, si no ha terminado high school. O sea, es uno de los beneficios que tú también pudieras estar buscando. A mí me parece tan raro que la gente está buscando ayuda para el hijo del padre que nunca lo ayudó y se montan en un avión y vienen aquí a buscar una casa. Mi casa. O sea, uno lo que hace es que agarra el teléfono y llama al departamento de Child Support, de manutención de menores. Y los departamentos trabajan uno con otro. El de Puerto Rico ayuda acá, el de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, yo no entiendo cómo funcionan los seres humanos. Hoy en día tenemos toda la tecnología y somos más ineficientes que nunca. ¿Qué está pasándonos? Entonces, llegas aquí y te percatas de que hay otra persona viviendo en la casa del padre de tu hijo. En mi casa. Pero con título y todo de la casa. Correcto. Ok. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, yo quiero que tú me digas, ¿por qué le tengo que quitar la casa a ella? Que no sé hace cuántos años tiene esa casa, pero tiene que ser más de siete años porque tú dices que está muerto ese hombre. Ok, ¿por qué tú crees que ella no tiene derecho de estar allí? Tú me lo dices cuando regresemos de este corto receso. No se vayan. Sonia demanda a Delia, quien es la dueña actual de la casa del padre de su hijo de 13 años de edad y le exige que le dé la propiedad. Yo creo que eso es lo que tú le estás pidiendo, la propiedad, la casa. Ok. ¿Por qué la tengo que sacar a ella de la casa? Bueno, doctora, ¿por qué la tiene que sacar a ella de la casa? O sea, porque ella misma me dijo a mí que cuando ella se adueñó de la casa, ella nunca le había dicho nada a él y invadió la casa. Ella se metió ahí cuando no había nadie, como si fuera a la casa de ella. Pero lo dice legal. ¿Después de cuánto tiempo? Al tiempo que se requiere. Aquí la prioridad es mi hijo y sacarlo de la casa. No, no, pero tú un momentito. Lo hizo legal porque, ok, ya me doy cuenta de lo que me están hablando ustedes. Esa es la otra, es que los litigantes se representan a sí mismos, pero no saben expresar las causas legales. Tú me estás diciendo que ella es un squatter. Exacto. Una invasora, una ocupante, una persona que se instaló allí, comenzó a pagar los impuestos anuales de la casa, hasta que los pagó por siete años o el tiempo que en la Florida sea, cada estado es diferente, tienen años diferentes y eventualmente el mismo estado te dio la propiedad. Correcto. ¿Correcto? Sí, correcto. Ok, y tú dices que ella lo hizo ilegalmente. ¿Después de cuánto tiempo? Toda conveniencia de ella. Bueno, ¿qué te acuerdas? Bueno, años que ella pagó esos impuestos. Hasta ahora te acuerdas. Ok, ¿cómo respondes, Delia? ¿Cómo respondes a la demanda? Buenas tardes, doctora. En efecto, yo sí entré como una escuadrera a la casa, yo trabajaba en un home para personas enfermas, donde entró David, él tenía una condición de esclerosis múltiple, y me tocaba atenderlo a él junto con otros pacientes, pero fue una amistad que yo hice con él, diferente a la de los demás pacientes. Él me empezó a hablar de su vida pasada, pero nunca mencionó que tuviera una esposa y un hijo. Contra tanta confianza y no te habló de un hijo. Bueno, ella no era la esposa, él tenía un hijo con ella, pero no era la esposa, ellos nunca se casaron. Ok, yo le comenté a él de mis problemas. Yo vengo de un matrimonio abusivo, mi marido se drogaba, mi ex marido se drogaba y me pegaba. Cuando yo salí embarazada, yo dije, pues ok, ahora va a cambiar, ahora viene un bebé, y a lo mejor él se entreclisa. Fue peor. Él es una persona pudiente aquí en Estados Unidos, contrató muy buenos abogados y me echó a mí a la calle con mi hijo. Muchas ocasiones yo me tuve que llevar a mi bebé sabiendo que no era correcto a mi trabajo. Y el señor David me permitió tener a mi hijo en el cuarto de él, mientras yo hacía mis rondas en el home. Ok. Él me comentó de que él tenía esta casa, pero que no le importaba. Y pues yo un día pasé por la casa, vi que la casa estaba vacía, yo estoy necesitando de un hogar, pues yo me metí por una ventana. Y comencé a hacerle los arreglos pertinentes a la casa, le puse una verja, las ventanas que le habían roto. Me encargué totalmente de la casa, comencé a pagar los impuestos sin decirle nada a él. Y para hacerlo legal, pues fui a la oficina de impuestos pedriales, abrí mi caso. A él le llegó su notificación, pero él nunca hizo nada. O sea, él recibe una notificación para darle la oportunidad al dueño. Silencio, tú estabas allí en esa casa. Es correcto. Cuando él recibe la notificación. Es correcto. Él tuvo la opción de pagar esos impuestos para mantenerle la casa a su nombre. No le dio la gana de hacerlo, pero tuvo la opción de hacerlo. Entonces, ¿ya tú eres dueña de esa casa hace cuánto tiempo? Hace más de siete años. ¿Tú tienes el título? Aquí está. Deja verlo. Pues a conveniencia tuya, cualquiera. Ok, bueno, ahora dime algo. Ya sé que el hijo de Sonia es un chico que tiene problemas, que está enfrentando problemas de drogadicción, etcétera, etcétera. Ok, esto es un condominio y definitivamente, bueno, pues tú eres ahora la dueña de esta casa. Ok. Vamos a ver, estas son las imágenes de cómo tú reparaste esta casa y tú le hiciste la vela. De la casa. Ajá, exactamente. Exactamente. Y te encargaste de cuidarla, etcétera, etcétera. Es correcto. Y de renovarla y de hacer lo que la ley, hiciste lo que la ley permite. Exactamente. Porque la ley permite este tipo de transacción en la vida. Ok. ¿Quiénes son los testigos de este caso? Aquí están los hijos de los hijos. Mi hijo, mi hijo es testigo. Y tú a tu hijo y está el tuyo también. Correcto. Ok. Ahora escucha, antes de que pasen los chicos, porque ustedes quieren que ellos hablen conmigo de alguna manera, pero si no, no los hubieran traído. Ya que el tuyo está enfrentando problemas, ¿cómo es tu hijo? Mi hijo es un niño tranquilo, es amable, tiene muy buenas notas. ¿Qué edad tiene? 15. Tiene 15 años. Es correcto. Ok. Y estos dos chicos se conocen. Sí se conocieron, porque cuando ella fue a mi casa, ella me comenta sobre el problema que está teniendo y yo le dije, mira, fine, quédate aquí, no hay problema. Ella durmió una noche en mi casa, pero es que es imposible. Porque al otro día su hijo se levanta, le preguntó a mi hijo dónde podía conseguir drogas aquí en Miami. Ok. ¿Ves, doctora, por qué necesito traer a mi hijo para acá? Se cayeron a golpe. Se cayeron a hacer golpe y ella, es así, también el lujo depresivo, yo no puedo. Pásame a los dos chicos. Es otra persona, yo no lo reconozco, yo le necesito traer para acá para que empiece un futuro de cero, algo positivo. Ok. Yo no puedo tener a una persona sin mi casa. Ok, ok, un momentito, un momentito. Please. Alright. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas tú? Axel. ¿Tú eres el hijo de Sonia? Sí. Ok. ¿Y tú cómo te llamas? Fabián. Fabián. Ok. Chicos, voy a hacer un corto receso y a la vuelta conversamos ustedes y yo. Ok. No se vayan, regresamos enseguida. Continuamos con esta historia de vidas paralelas que de alguna forma, historias paralelas, estas personas ni se conocen, se conocieron hace poco, que están aquí demandándose, pero tienen dos historias y tienen un denominador como una persona que conocieron, ambas lo conocían, a estas dos mujeres y de alguna manera el destino le ha atado su camino por cosas que yo al final no veo claras, pero les cuento. Sonia es la madre de un muchachito que se llama Axel y está aquí con su rostro cubierto porque le vamos a proteger su identidad por lo que estamos alegando aquí, por lo que tú misma nos has informado. Ella tuvo este niño a los 14 años con un hombre que tenía 35 y que luego nunca se ocupó de la criatura. Ella ha tenido una lucha continua y constante por la economía, nunca consigue un trabajo que le dé suficiente para mantener a su hijo en un estado estable, promedio. En algún momento le quitan al niño el Departamento de Niños y Familias en Puerto Rico por esa misma falta de economía. Allí el niño en el hogar sustituto aparentemente pues tiene problemas de abuso de sustancias, etcétera. Hace dos meses que salió. Ella está buscando darle un techo. Entonces trató de averiguar dónde estaba el padre del niño que se había desaparecido. Alguien le dice que está viviendo aquí en Miami. Ella viene de Puerto Rico y va a la dirección de la casa del hombre supuestamente. Allí se encuentra con Delia que está viviendo con su hijo Fabián que tiene 15 años. Ahí ella descubre que la dueña formal de esta casa es ella, hace más de 7 años y que este señor había fallecido. Ella está alegando de que ella ilegalmente invadió esa propiedad y este es el conflicto que estamos tratando de resolver aquí hoy. Aquí están los dos chicos que les digo sinceramente lo que me vengan a decir es quizá para no sé, saber de ellos, pero es irrelevante a la causa que estamos escuchando. Es quién tiene derecho a esa propiedad. Pero vamos a hablar con los chicos, ¿por qué no? Axel, vamos a hablar contigo primero. ¿Qué pasa contigo? Cuéntame. Estoy en uso de droga, doctora. ¿Por qué? ¿Cómo te involucraste en eso? Al principio me obligaron en el foster home, los nenes más grandes me obligaban a usarla hasta que después me atisté a ella y me gustó y ahora la uso. ¿Y qué usas tú? Marihuana y muchas veces la he mezclado con pericos. Y nene, pero tú eres un nene. O sea, tú eres un nene pequeño. Primero, ¿qué vacío te está llenando con eso? ¿Te está llenando algún vacío que tienes adentro? Está en negación total, doctora. Está en negación total. Él no ve el daño que se está haciendo él mismo. Estoy desesperada. Yo lo único que quiero es sacar a mi hijo hacia adelante. ¿Y tú, Fabián? Me dijeron que tú eres una persona buena, que tienes buenas calificaciones. Bueno, yo me siento muy mal porque él y su mamá entraron a mi casa, empezaron a estar diciendo que somos ladrones, que somos invadores y todas esas cosas. Había un día que mi mamá dejó a ellos que se quedaron en nuestra casa y por la mañana me estaba preguntando de dónde vendían drogas aquí en Miami. Ok, chicos, se pueden retirar. Dile, por favor, al licenciado Williams Lucena y al abogado Ángel Leal que pasen a la sala. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias. Licenciado Lucena, tú, un niño de 13 años, ¿cómo un niño de 13 años me va a decir que está adicto a las drogas? ¿Me está entendiendo? Sí, hay una falta de pensamiento crítico, como usted lo tiene bien claro. No hay como la crítica, la autocrítica por poder decir, ok, estoy consumiendo drogas, es algo negativo. No, es más bien identificación. Para un adolescente es muy importante identificarse con el grupo y lo más importante para él es no perder la identidad del resto, de la aceptación. Entonces, él prefiere decir, sí, yo estoy adicto a las drogas como si fuera un valor importante, como decir, yo tengo buenas notas, es decir, bueno, yo sí, estoy identificado con las drogas porque le permite tener esa identificación con el grupo. Ahora, dígame, ¿y el ejemplo que le da la madre a este niño? Yo creo que es un ejemplo ripilante. Sí, ella no tiene la estabilidad. Lo que tiene que hacer ella, en todo caso, es primero buscar lo que significa el techo, pero de una manera más asertiva. Claro. No lo está haciendo asertivamente, no tiene un trabajo estable que le permite ella tener el fondo monetario suficiente para darle al niño un techo y luego también, paralelamente, someterle un tratamiento de terapia. Ese año que él estuvo en el foster home, I got a job, yo busqué un trabajo y por eso es que yo lo recuperé hace poco. Mira, Sonia, yo te voy a decir algo a ti. Sonia, yo, mira, Sonia. Yo me estoy portando mal, me desespero para sacarlo. Yo lo que quiero es sacarlo de piso en el que está en el mundo. Lo voy a perder, no lo voy a perder. Sonia, pero lo que tienes es que estabilizar tú y no estar buscando castillos en el aire. No es que esté buscando castillos en el aire, doctora. Llamate a Social Security para que le den Social Security al niño. No lo has hecho. No, I was desperate to come here and ask for the father of my child. Hey, excuse me, more desperate, you call the department and you get the check from the government. El gobierno te manda un cheque de Social Security. Cállate la boca tú. I don't get it, I don't get it. Ahora, vamos a hablar de Squatter's Law. Sí, cómo no. Que es lo que, este caso es de Squatter's Law. Correcto, doctora. Ella está diciendo que ella tenía información, como insider's information, porque ella cuidaba al hombre y el hombre le dijo, yo tengo esta casa, esta casa a mí no me interesa, está ahí abandonada. Ok, aquí ahora viene mi pregunta como abogado. ¿Cómo no? Si aún pusiera en duda la posesión o el título de dicha propiedad, ella. ¿Hay un código de limitaciones? Al tiempo de que tú no puedes venir a reclamar, tiene que haberlo. Sí, cómo no. Y en caso de bienes raíces, típicamente estás hablando de cinco años máximo para presentar algún tipo. Ahora, este es un caso de adverse possession, pero yo diría típicamente cinco años. Ok, muy bien. Lista para hacer la decisión del caso. Mira, Sonia, en vista de lo que tú me has contado a mí y lo que yo he podido observar de ti, tú no vas a tener esa casa ni dos años, la vas a perder. ¿Y sabes por qué? Estoy luchando por mi hijo. Escúchame, ¿quiere que te cuente algo? Lucha por ti. Para de luchar por tu hijo. Lucha por ti. Cuando tú luches por ti, te hagas estable tú. Consigas tú lo que tú necesitas. Tu hijo va a tener lo que necesita él. Pero ahora mismo tú estás enseñándole a tu hijo que tú eres una madre que arañas paredes cuando se te aprieta el zapato nada más. Pero que antes pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasan cosas y tú quitas el pie del acelerador. Tú lo quitas. Y pues eso es lo que les estás enseñando. Lo primero que tienes que hacer es llamar al Departamento de Social Security, Seguro Social. Si llamas al Departamento de Child Support, ellos mismos te van a ayudar. Porque ellos quieren que tu hijo reciba esa ayuda. Y ahí vas a tener una entrada y un trabajo que te busques tú. Y eventualmente tú le compras un techo a tu hijo, si es lo que tú quieres. Pero cómpratelo para ti, no para tu hijo. Es que lo que quiero es sacarlo de allá. Allá lo voy a perder, doctor. Pues sácalo de allá. Sácalo. Lo tengo que sacar de ese bajo mundo porque allá se va a llevar. Sácalo de allá. Múdate a otro sitio. Múdate a otro sitio. Yo estuve mucho tiempo. Estuve un año luchando para estar al estado. Múdate en otro sitio. Para traerlo para acá. Decisión. Para entonces me están llamando de la escuela. Te niego la demanda. He dicho. Caso cerrado. Gracias, doctora. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso cerrado.